... Estamos en la calle Helioves. ¿Entre? Entre Ascuénala y Alberti. ¿Esto cuánto hace que está? Y esto ya hace meses, debe ser fácil, más de tres meses que está así. Sí, hay un caño roto. Un caño roto de agua, debe ser de la empresa de agua. ¿Pero está deteriorando el asfalto? Sí, sí, por abajo se está socavando. Seguramente la señalización la puso algún vecino. Sí, sí, un vecino de acá cerca, de acá un par de casas, lo puso porque se llevaban puestos los autos. Claro, es un peligro, puede haber un accidente. Sí, la verdad que sí. Sí, 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 pero lo reparan y al tiempo se vuelve a romper. ¿Por qué será? ¿Se afloja el asfalto? Puede ser el mismo peso también de los vehículos que pasan por acá, entonces se ve que lo aflojan y lo quiebran al caño. ¿De noche acá es un peligro, digamos, no? Sí, porque no lo ves, en realidad no. Por ahí si te falta alguna luz en los postes y demás, te llevas el pozo opuesto. ¿Ustedes hicieron reclamos? Sí, hicimos reclamos y demás, pero todavía no hay respuesta. La presión de agua, ¿cómo es buena? Mala, en realidad mala, sí. O sea, la pérdida esta está ocasionando falta de presión. Sí, aparte de ya de por sí que es baja la presión, esto lo empeora. Lo empeora. Sí. Usted me dice que hace varios meses. Sí, hace varios meses hicimos reclamos, pero no, todavía no tuvimos respuesta de la empresa. Le hago una pregunta, para pagar la factura, o sea, lo hacen en tiempo y forma. Sí, sí, encima son caras, en realidad son, hoy en día es mucho más cara que una factura de gas o de luz. O sea, son caras, exigen ahí un vencimiento, ustedes lo pagan. Lo pagamos en fecha, sí, como corresponde. Y cuando ustedes tienen este problema, ¿ellos son tan rápidos? No, no, en realidad no. Para agarrar la plata, sí, pero para hacer reparaciones, no. Le agradezco mucho. Recuérdeme la dirección. La dirección es, estamos acá en la calle Geliobes, entre Ascuénaga y Juan Bautista Alberdi. La dirección es, estamos acá en la calle Geliobes.